Aleluya, gloria a Dios Aleluya Apar a Cristo quiero Con toda mi ansia Sergir es mi deseo Con todo timor en ti No me juegues que me aparta de tu lado Donde quiera que tu vayas Iré yo Tu pueblo sea mi pueblo Y tu Dios será mi pueblo Adonde tu mujer Ahí moriré yo Sigamos adelante hermano Siempre amando a Dios Aleluya 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 Servir es mi deseo Como lo último he visto No me ruegues que me aparta de tu lado Donde quiera que tú vayas, iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Y a donde tú vayas, iré yo Aleluya Gloria a Dios, hermanos Bendiciones, hermanos Sigamos adelante siempre Las dos